En el mundo de la moda verán un gran cambio llegando a una demográfica nueva que ha alegrado tener un puesto nuevo en la cultura pop. No es ningún secreto de los cambios que la familia de las Kardashian y Jenner han pasado durante este último año, desde la separación de Kris Jenner y Bruce Jenner a las complicaciones de embarazo para la famosa Kim Kardashian. Después de muchas especulaciones que Bruce se convertirá en mujer, el especial de periodista Diane Sawyer con Bruce Jenner en abril lo confirmó, donde Bruce confesa ser transgénero usando su fama y acceso al público para ayudar a todos quienes se sienten igual a él. Meses después, vemos un aire diferente alrededor de la familia ahora que Kim Kardashian ha anunciado que está en espera de su segundo bebé con esposo rapero Kanye West. Bruce Jenner también ha hecho su transición a Caitlyn Jenner. Aquí Caitlyn Jenner se presenta al mundo tras la portada de la revista Vanity Fair, luciendo muy sexy con un set de corset color crema. Parece que Jenner tiene un estilo sencillo y similar a su hija modelo Kendall Jenner y Kim Kardashian. Es más, Jenner confesa de robarse ropa de Kim. Caitlyn Jenner dice que al fin es libre después de filmar la sesión de fotos. Siempre trayendo lo último de lo último, yo soy Judy Álvarez y regresamos al estudio.